Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí ya en DGES TV con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. De veras que es un gusto trabajar con esta linda comunidad de escuelas secundarias técnicas en este viernes 14, viernes de quincena, viernes de puente largo. Así es que no se gasten todo su dinero, por favor. Recuerden que el año todavía tiene otros nueve meses. No, el año no se ha acabado, Yoé, por favor. Ya Yoé nos está terminando el 2014, todavía ni siquiera empezamos la segunda mitad. Pues me gusta, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Susana Argueta y es mucho más contenta estoy porque estoy recibiendo a las chicas y al maestro de la Escuela Secundaria Técnica número 84. ¿Cómo están, chicas? Bien, sí, muy bien. Bueno, pues nos traen un proyecto bien padre que vamos a platicar con todos ustedes, pero primero vamos a presentarnos. De este lado, nos dicen su nombre, por favor. Mi nombre es Cintia. Me llamo Amba. ¿De qué lado? Soy Silvia. Mi nombre es Jennifer. ¿Y el maestro? Profesor José Luis. Muy bien, pues todos ellos de la 84 nos están platicando que están echando a andar un proyecto con miras a entrar a un concurso, el concurso Amanda Rimoch de Cuidado Ambiental. Así es que, bueno, vamos a platicar con todos ellos sobre esto que, bueno, se está fomentando mucho el asunto del cuidado del medio ambiente, en este caso el reciclado, porque ya es una necesidad, ya no es una cuestión de concursos, es una necesidad y, bueno, a través de concursos estamos generando estos valores en nuestros chicos. Así es que vamos a cederles la palabra. Maestro, ¿nos podría platicar a grandes rasgos? Darnos una introducción de este proyecto. Por supuesto. Buenos días a todos. Es verdaderamente satisfactorio para uno como profesor que nos inviten a este tipo de proyectos. De alguna u otra manera, lo hemos platicado los profesores, el crear las famosas competencias de nuestros alumnos, nos permite a través de este tipo de experiencias, pues desarrollarlas en toda su extensión de la palabra. Y creo que la participación de ellas ha sido tan, pues efusiva, eficiente y satisfactoria, que precisamente por algo nos escogieron para venir a platicarles de esto. Las señoritas vieron la necesidad en la escuela de producción de mucha basura, generación de mucha basura, se contabilizó que la mayoría de ellas era papel que desprendían de las hojitas y demás. Pues a través de ello se elaboró este proyecto, del cual nos van a platicar a continuación. Muy bien, chicas, ¿quién quiere comenzar? Yo comienzo. Bueno, primero que nada, el reciclado es un proceso que se le da a los residuos para darles como una segunda vida, para que estos no se conviertan en basura, porque al juntar los residuos orgánicos y inorgánicos se convierten en basura. Y al separarlos son residuos y a estos se les puede dar un uso, por ejemplo, a los orgánicos, como están las compostas, y por ejemplo, algunos materiales que se pueden reciclar son el papel, el aluminio, el plástico, entre otros. Muy bien, ¿nos quieres explicar ahorita tus láminas? Si quieres que te detengan el micro para que puedas mostrarnos lo que nos estás trayendo. Bueno, en esta podemos observar que pasamos a dar a los grupos pláticas informativas sobre el reciclado. Llevamos unas cajas donde ellos tenían que depositar las hojas que desprendía de su cuaderno para que no las hicieran bolita y las dieran a la basura, y con estas ya las íbamos juntando. Muy bien, ¿qué más información? Bueno, los primeros pasos que realizamos para que el proyecto fuera teniendo más voluntad de los alumnos fue informar a los alumnos sobre el proyecto. Después les creamos una conciencia de que desperdiciar las hojas era malo, que tenían que darles un uso para que esas hojas no se volvieran en basura, sino en un recibo que podía ser reutilizado. Después creamos las cajas, como mi compañera lo dijo, para que ahí fueran depositando todas las bolitas de papel y así se fueran juntando para poder crear las tarjetas que a continuación se las van a mostrar. Por acá tenemos más datos. Adelante. Bueno, pues estos son los pasos. Mes tras mes iniciamos el proyecto en noviembre y mes tras mes fue disminuyendo la basura. Poco a poco los estudiantes fueron disminuyendo el desperdicio de basura y bueno, pues fue algo realmente satisfactorio porque ahí se dejó de producir la misma basura como cuando iniciamos el proyecto. Muy bien. Estoy guardándoles unas preguntitas que ya se me están ocurriendo ahorita. Adelante. Lo que sí que es lo más importante del proyecto de cómo vamos a hacer el papel reciclado, lo que necesitamos es una cubeta, el papel que se recolectó, agua y bastidores y una pala. El procedimiento es llenar la cubeta con agua, picar el papel finamente, echarlo y dejarlo dos o tres noches remojándolo. Lo tenemos que sacar, lo tenemos que batir con la pala y la mezcla que se haga lo tenemos que echar en el bastidor. Como ven, aquí en la mesa lo tenemos lo que es el papel remojado en el agua. Se dejó remojando por tres días y en aquel lado está ya resuelto, está ya echado en el papel, está ahí ya mezclado y secado. Aquí se ve procedimiento, cómo se echó el papel, cómo se fue picando el papel, cómo se fue batiendo y al final cómo se fue secando. Y ahí adelante lo podrán ver. ¿Qué más? ¿Cuál es el siguiente paso del proceso, chicas? Fueron los resultados del proyecto que, bueno, principalmente fue que nosotros logramos que los salones ya no estén tan sucios, porque los alumnos se dieron cuenta de la cantidad de papel que estaban produciendo día tras día y mes tras mes se fue disminuyendo la cantidad. También fue que hicimos papel reciclado, el que después utilizaríamos para hacer tarjetas para diversas festividades. Chicas, ¿son ustedes todo el equipo o hay más alumnos de la escuela involucrados en el proyecto? Bueno, pues poco a poco se fueron involucrando con nuestros compañeros de primer grado y empezaron a ir ellos mismos por las cajas para llevarlas a su salón. Entonces, no solo somos nosotras cuatro, sino toda la escuela está participando en este proyecto. ¿Cómo se origina la idea, maestro? ¿A partir de qué fue un contenido de la...? Me dice, bueno, es el concurso Amanda Rimoch, pero es en específico este proyecto de reciclado, ¿cómo se origina? Ellas ya tienen antecedentes con respecto al trabajo. El año pasado participaron también en Amanda Rimoch, pero con el PET, que tiene otro problema con el reciclado. Y Pérez, al darse cuenta de que en la escuela existían los botes clásicos llenos de muchísima basura, en este caso contabilizamos hasta un 90% de bolitas de papel en un bote tan grande como ello, y pues obvio empezaron a surgir las ideas de qué podíamos hacer para disminuir. Entonces, se les da bibliografía, que investiguen y traen esta propuesta para que... No es nada novedosa, pero creo que sí muy necesaria, como establecías desde el principio en este caso. Claro, este asunto del reciclado del papel a través de volver a hacer una hoja de papel, es algo que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, pero los chicos no lo conocían. Chicas, ahí les va una pregunta. Antes de este proyecto, ¿ustedes tenían conciencia de la cantidad de hojas que arrancan de su cuaderno? No, bueno, algunos, yo por ejemplo, decía, no son muy buenas de hojas, pero X, ¿no? Ya cuando empezamos con el profesor y empezamos a ver lo del problema, ese era muy buen de basura. O sea, al principio cuando llevábamos las cajas, al final del día estaban llenas las cajas de papel, pero así como que también los chavitos fueron reaccionando diciendo, no, no inventen, es muy buen, y ya, por ejemplo, ya en enero, que fue el último mes, ya las cajas estaban menos de la mitad ya de papel. Bueno, entonces una parte del proyecto no solamente es hacer el papel, sino disminuir la cantidad. Sí. Yo creo, a ver, tienes una duda que tengo así muy grande. De entre todas esas hojas que encontraban, había hojas que ni siquiera estaban escritas, o sea, que solamente… Sí, muchísimas. Son las que se empezaban a escribir, se equivocaban y arrancaban la hoja y la tiraban. Entonces, sí, muchas hojas estaban desocupadas. ¿Y toda la escuela ya está haciendo estas actividades? Estamos en proceso de incorporar a todos los grupos porque es un proyecto piloto con los grupos de primero. En esta medida hay que entender que el propósito era ese, disminuir, no tanto el papel reciclado, pero les llamó tanto la atención esa propuesta de hacer tarjetitas, que parecería ser así como que dicen, bueno, esto lo hace un niño de preescolar, pero no, 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 es una situación que ahí tenemos verdaderos artistas. Y surgen lo que ya mencionaba yo, es el desarrollo de esas habilidades que ellos tienen. Y a mí me agradó tanto en el terreno de que se sintieron tan comprometidas y cuando definitivamente se dan cuenta de que están atacando un problema, esa es la realidad de la educación, que resuelvan problemas a través de este tipo de situaciones. Claro. A ver, chicas, ¿quién me explica estos pasos del reciclado? Bueno, pues aparece primero en un platito que es el papel ya remojado, que sería la pulpa de papel que se hizo. Esas son hojas de las que ustedes juntaron, recolectaron y las remojan, ¿es simplemente en agua? Sí, es esta, sí es pasta, es papel. Acércate al micro. Perdón, sí, es la pulpa de papel. Remojada, ¿decían que la remojan varios días? Sí, son varios días. Para que quede con esa consistencia. Ajá. ¿Tienen idea de cuántas hojas hay ahí? Sí, muchísimas hojas. Fíjense, ¿podríamos hablar de unas qué, 50 hojas más? ¿Están hablando de un promedio de 100 hojas más? Un cuaderno. Un cuaderno, fíjense chicos, allá donde estoy, de este lado, allá. Un cuaderno completo, un cuaderno profesional completo, vean la cantidad, ¿no? Y que de ahí pasa al secado. En esos bastidores se extiende. Ajá, se extiende la pulpa para que se lleve y este también se seque, se deje reposar para que se seque perfectamente. Y ya. ¿Cuánto tiempo tarda en secarse? Como dos noches, más o menos, una noche. En promedio, la teoría establece que en cuestión de horas debe estar seco, pero pues en un día nublado y demás, el sol es nuestro principal aliado para que se sequen rápidamente. Es lo que le iba a decir, bueno, si no llueve en dos días, si no… Por favor, se extendería mucho más tiempo. Muy bien, sí. ¿Y es una hoja? Ajá, es una hoja. Es una hoja. ¿Como cuántas hojas de esas salen de la pulpa? Aproximadamente dos o tres, te dije. Dos, o sea, de un cuaderno profesional salen tres de esas. Sí, aproximadamente, en cuestión ya práctica, pues tenemos bastidores más grandes, bastidores más pequeños y en un momento dado, pues en promedio con estas dos o tres hojas de todo esto que tenemos ahí. ¿Y luego, chicas, qué sigue? Bueno, ya después de que se secó, ya las pintamos con pinturas BINS y entre otros así, para llevarlas y darle… ¿Pintura de agua? Ah, bueno, pintura de agua. ¿Puede ser de otro tipo de pintura? Ajá. Como ya es la creatividad de cada quien, ¿no? Ajá, es la creatividad de cada quien. Muy bien, este… si quieren mostramos un poco más cerca de la cámara. Enseñale a la cámara alguno de los trabajos. La verdad es que están bien padres. La hoja queda bastante gruesa, maestro. Sí, el proceso de incorporarlo cada vez ellas lo van haciendo mejor, porque en un primer momento nos salen verdaderos tabiques, hasta que no van entendiendo. Vemos ahí, por ejemplo, la que parece corbata, que todavía está mucho más gruesa. Y ya vemos el del Día de la Madre, esa está más gruesa. Luego ya el Día de la Madre, que está acá con la mamá y el bebé, enséñale. Esa ya está increíble, así delgadita. Y inclusive también está el Día de la Madre de color rosa. Cada vez van depurando más este proceso. Se vuelven expertas, artesanos. Sí, por supuesto. ¿Se puede pintar la hoja para que quede ya de… o sea, yo puedo hacer una hoja con un color sin dibujarle nada? Se incorpora el colorante en la pulpa y sale ya seca y se puede hacer ese tipo de alternativa. En aquel lado. ¿En cuánto tiempo hicieron estas cosas, maestro? Esto en cuestión de tres días, que fue cuando estuvimos ya en el proceso de trabajo, porque las tarjetas es idea de ellas y rapidísimamente la creatividad y la hace. La idea es de que en lo que captan, en cómo hacerlo y si me sale bien, me sale mal, se pueden equivocar. Pues ahí tenemos algunas que hasta se tuvieron que volver a pintar. Pero es un proceso natural de aprendizaje y conforme lo van trabajando a tiempo, pues obviamente se va depurando. Oigan chicas, y si las hojas son de color, ¿cómo le quito el color a la pulpa? Ah, pues cuando los remojábamos se despintaban la tinta que tenían las hojas, por ejemplo, cuando escribían. Se les iba borrando poco a poco con el paso de los días que estaba remojándose el papel. Solita queda blanca. Ajá. Híjole, qué interesante. Tenemos preguntas de nuestro público, Joé. Sí, Susi, muchas preguntas están muy interesados. Déjame también decirte que me agarraste también con las manos en las teclas. Ese es el síndrome del que controla. Sí, estoy acá para que me oigan, si ya me están oyendo. Déjame saludar en las setenta y siete otra vez a Maru, la nueve, la veintidós, Sergio, ahí está, veintiséis, Ángel, veintinueve de Yanira, cuarenta y cuatro, Mar de Ler, la cincuenta y seis, ochenta y cuatro, en la noventa y uno, Gustavo, en la noventa y dos, Martín, la noventa y seis, César, y la ochenta y cuatro, que nos están. Por supuesto, su escuela los está viendo. Claro, y ya están mandando felicitaciones. Dice la técnico ochenta y cuatro, profesor José Luis Jiménez y alumnas, nos es grato saludarlas y se distinguen ustedes el entusiasmo que mucha falta hace para la realización de todas las actividades escolares. Esto es del ingeniero brillante. Ingeniero, muchos saludos. De la escuela ochenta y cuatro, buenos días compañeros, también dice felicidades a las alumnas participantes y al profesor de la escuela, de la escuela veintidós, Sergio, qué gran trabajo han realizado los jóvenes de la ochenta y cuatro, gracias por trabajar en pro del medio ambiente, felicidades. De la escuela nueve, saludos a las alumnas y al profe Luis por abordar este proyecto de reciclado y hacer conciencia de cuántas hojas de papel se desperdician al día y transformando ese problema en papel reciclado. Escuela ochenta y cuatro, aprovecho este espacio para compartir a la comunidad de secundarias técnicas que el profesor José Luis Jiménez Guisado es fundador de la técnica ochenta y cuatro. Y todavía su labor docente, en su labor docente se distingue el profesionalismo igual que como inicio. Eso es de reconocerse, maestro. Sí, de la escuela veintinueve de Yanira, buen día, felicidades a la técnica ochenta y cuatro. De la escuela setenta y siete, Maru, aparte de lo que ya dijeron mis compañeros, también despierta la creatividad de los muchachos. Muchachos, felicidades al profesor por su labor. De la escuela noventa y dos, Martín, excelente realización del proyecto y felicidades por el entusiasmo de los alumnos de la escuela ochenta y cuatro. Guau, qué cantidad de mensajes y comentarios. Felicidades, chicas. Sí, gracias. Gracias. ¿Qué sigue después de esto, maestro? Ya los chicos ya están en este trabajo de generar la conciencia. Están en esta parte ya del proceso. ¿Qué sigue después? Se despertó un gran interés por participar. Eso fue importante en la escuela. Ya no son únicamente, como mencionabas al inicio, las cuatro. Niños de primero, que ya son de segundo grado, niños de primero e incluso hasta los de tercero, que son un poquito más renuentes, también empiezan porque empieza a verse la creatividad y de alguna u otra manera quieren incorporarse al proyecto. He tenido muchas solicitudes y ellas mismas no saben por qué desde que las escogí para ello, que sea segundo proyecto, hubo de que, ¿por qué a mí no me escoge? Pues es que resulta difícil. Pero despertando el interés, los niños tienen mucha necesidad de desarrollar esas habilidades que tienen. A veces el diario que hacer de la escuela nos puede volver o estar monótonos en el sentido de realizar actividades y esto viene a descargar un poquito esa situación de monotonía. Es pesado, porque inclusive puedo decirte que ahorita dos de las chicas ayer terminaron de hacer un proyecto para el taller de épica y terminaron bastante noche y ya están aquí trabajando con mucho entusiasmo, a pesar de que otros dirían, yo no, yo no voy. Y ahora, ¿qué sigue? Pues este proyecto piloto que era con primeros y extenderlo a toda la escuela y de alguna u otra manera con la participación de mayor número de alumnos y que realmente disminuyamos la generación de basura, que es lo más interesante. Y como usted dice, ya trabajaron PET, ahora trabajan papel, hay mucho por hacer, una cantidad enorme de trabajo en cuanto a cuestiones ambientales. Oigan, chicas, felicidades, yo se me hubiera quedado dormida. Yo no voy, ¿no? ¿Cómo selecciona a los niños líderes para que promuevan en otros chicos? Usted dijo, no es fácil. ¿Qué características debe tener una chica? Ahorita, ¿quieres decir algo, verdad? ¿No? Hace rato la veo así como que quiere hablar. Ahorita les paso el micrófono. ¿Cómo selecciona a los chicos? En primer lugar, ellas fueron mis alumnas en primero y de alguna u otra manera se distinguieron por su participación, entusiasmo y demás. Pero creo que dentro de lo que es los grupos de clase hay infinidad de niños que a veces hasta escondiditos allá en el rincón es destaparlos de ese rinconcito y desarrollan habilidades increíbles. El calladito se vuelve platicador participativo con la confianza que uno como maestro debe de extenderlo. Y eso es lo más importante, creo yo. Ellos están desarrollando, lo vuelvo a resaltar, esas habilidades, competencias que uno quiere que lleven a cabo. Para no resolver esta problemática aquí, sino en casa, en su comunidad. Y que ese liderazgo, como tú decías, no sea únicamente en el sentido de, como lo vemos ahora en la gran mayoría de niños, de echar relajo, perder clases, etcétera, etcétera, sino en sentido positivo. Y esto es una verdadera muestra de esa actividad. Estoy pensando que ahorita van a concursar con… bueno, van a participar en la Amanda Rimoch, pero hay otros concursos también con… bueno, en la Amanda Rimoch, creo que… ¿Cuánto anda el premio? Andaba por los 100 mil pesos, creo. 150 mil pesos. Sí, lo aumentaron, 150 mil pesos para su proyecto. ¿Qué harían chicas con 150 mil pesos que le dijeran, con esto vas a seguir reciclando papel? Allá fue el primer dinero. A ver, ¿qué pasó? No, pues estaría muy padre que recibiéramos el dinero, porque… Pues en la escuela necesitamos muchísimas cosas, por tanto las bancas, computadoras, entre otras cosas, y pues si ese dinero lo ganáramos, pues los ocuparíamos para eso y para seguir promoviendo nuestro proyecto en la escuela. ¿Y si no lo ganaran, chicas? Pues no nos rendiríamos y crearíamos conciencia no solo en nuestra escuela, sino en todas las escuelas, para que se den cuenta que el desperdicio de papel es muy malo y que necesitan dejar de tirar tanta basura y disminuir ese desperdicio. Muy bien, ¿cómo han tomado en su casa sus familiares, sus papás, hermanos, amigos? ¿Han entrado también en esta dinámica de disminuir la basura y de reciclar? Sí, de hecho sí, porque cuando estamos así en la escuela decimos, no, ya no vamos a arrancar hojas, porque no todo lo que te cuesta hacer, el picar el papel, el pintar, es muy cansado, la verdad, por eso ya hacemos conciencia. Mira, aparte de que eso es un proceso cansado y pesado, ¿qué otras cosas ven aquí en el asunto de disminuir el consumo del papel? Pues disminuirlo es algo fundamental porque, así como ya dijeron todos los demás, se dan cuenta de la cantidad de papel que producimos diariamente y mes tras mes, y con él hicimos tarjetas, que supongo que es una forma de que los motivamos porque dicen, wow, con eso puedo hacer esto, y en lugar de tirarlo hago algo bueno. Claro. Muy bien, pues felicitamos a la escuela, felicitamos a toda la comunidad porque finalmente ustedes vienen representando a su escuela y a todos los que participan en este proyecto. ¿Qué otros proyectos tienen en mente, maestro? En la escuela se están realizando infinidad de proyectos, hay uno de plantas medicinales, que se está llevando por parte de la profesora de química, hay otro de PET, que como ya mencionaba la compañerita Jennifer, a través de él que con la participación de los dos turnos y de, pues el entusiasmo de los mismos, se han ganado premios, computadoras, micrófonos y una infinidad de cosas para beneficio de ellos mismos, porque al final de cuentas es lo que resalta Jennifer, en lugar de hablar de que es los 150 mil pesos para gastármelo en algo, está hablando de reutilizarlo en la escuela, que eso es lo verdaderamente importante y creo que la gama de posibilidades es grande. Si nos dedicamos a este tipo de cosas, podemos inclusive, por ahí hay un proyecto también de, ¿cómo se llama? Mejora el… Diseña el cambio. Diseña el cambio, donde también participó Jennifer y que la escuela de un rinconcito abandonado feo se convirtió en un lugar bastante agradable. Creo que ese ya lo habían traído aquí. Ajá, sí, ya yo había venido y pues venimos a platicar sobre cómo fue el proyecto de diseña el cambio, también fue un proyecto demasiado pesado y tanto trabajando en las áreas verdes. Bueno, y también nuestro proyecto no fue solamente ir picando papel, llevamos una bitácora donde en ella estuvimos, bueno, estuvimos escribiendo todas. Por ejemplo, hoy 13 de marzo empezamos a pintar las tarjetas y llevamos así como un diario y también, bueno, elaboramos el proyecto ya de manera formal para poderlo entregar allá, a donde necesitamos entregarlo para poder llevar a cabo el proyecto, para que se presente. Pues muy bien, muy bien, estamos creo que ya todo lo que dan en cuanto a la conciencia ambiental. Creo que tenemos más participaciones por ahí, querida Joy. Sí, todavía tenemos, aquí están bien interesados en el chat y nos dice también la Escuela 84. Saludos al profe José Luis y a sus alumnos por la participación del proyecto de parte del coordinador técnico del turno matutino. Y también la Escuela 113, Esaú. Saludos, es un proyecto muy interesante. Muchas gracias, Joy. Pues algo más que quieran ustedes agregar, chicas, saludos a su escuela. Bueno, pues mandarle saludos al director, al plantel y pues dar gracias al director general de Escuelas Secundarias Técnicas por habernos invitado y crear este espacio para que los alumnos se puedan expresar. Esta es su casa, chicos, chicas, chicas en este caso maestro, cuando ustedes gusten, cuando quieran mostrar otros proyectos, cualquier cosa que sea el orgullo de la escuela. Este es su foro de expresión. Muchas gracias, creo que debemos de ser reiterativos en ese agradecimiento. Nos presentamos hace poco en Radio DGES y el director general mismo nos hizo la invitación para venir a Tele DGES para mostrar este trabajo que creo que resulta beneficioso para todos nosotros. Gracias. Pues estamos ya despidiendo esta primera parte de nuestra transmisión, pero no se vayan, tenemos un poco más, más y más, ya estoy, ya me perdí, ya ven, un poco más aquí en DGES TV. Mi nombre es Susana Argueta, regresamos rapidísimo a DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.